Un operativo médico que realizó la Fundación Cruz Giminián en la cárcel de La Vitoria. Y vamos en enero para la cárcel de San Francisco de Mancorila, modelo. ¿Usted sabe cómo comenzó la Fundación Cruz Giminián? ¿Cómo? Fue haciendo operativo en las cárceles del país. En las cárceles. Yo me crié, fue en las cárceles del país, con 5, 4 y 6 años. Yo iba a la cárcel con el doctor Cruz Giminián a llevar esa jornada médica. Por eso es que el doctor tan querido en las cárceles. Sí. Mírala ahí, que están distribuyendo un medicamento con la imagen del doctor Cruz Giminián. Mira, eso pasa y eso es normal. No solamente utiliza la imagen del doctor Cruz, utiliza la imagen de Alicia Ortega, de Nuria, de todas las personas que puedan creer o tengan credibilidad. Ahora bien, ¿qué consecuencias pueden tener estos medicamentos? Señores, miren el título que le ponen a ese medicamento. Doctor Cruz Giminián dice que se cura la diabetes. La diabetes no se cura. La diabetes no se cura. Entonces, ¿qué provoca con ese título? Que las personas que creen en el doctor Cruz Giminián, al ver un título así, buscan comprar ese medicamento que vale 10 mil pesos, sacando su ahorrito, pensando que se cura. Y le estamos haciendo un daño. Son medicamentos naturales que no hacen ningún tipo de afecto. Sí. Y lamentablemente debe haber una consecuencia penable. Y aquí no se sigue esas instituciones que hacen ese daño. ¿Cómo se siguen esas instituciones? El doctor tuvo que regarse varias veces para que se le hiciera caso. Sí. El doctor tuvo que ir al show de mediodía, tuvo que ir a Nuria, tuvo que ir al Ministerio de Salud Pública a ponerse a la disposición. Tuvo que ir, mandar a un empleado que comprara para saber dónde que vende. Porque no hay un régimen de consecuencias. No investigan. Y eso es grave. Y aquí hay que ponerse los pantalones. Y aquí este país se ha destacado por muchos medicamentos falsos. Muchos medicamentos falsos que nunca se solucionan. Y vencidos. Somos famosos por eso. Para culminar con este programa, líder, un consejo a la madre que tiene un niño chiquito, que tiene que ver, el niño le da una fiebre. ¿Qué hay que hacer para actuar rápido ante el dengue? Nosotros sabemos que como madre, uno se desespera cuando vemos un hijo enfermo. Hoy en día, con toda esta lluvia que hay, esta ya temporada navideña que va a entrar con Dios en adelante, podemos tener los niños enfermos por muchas enfermedades virales. Sí. Por el cambio climático, entre otras cosas. Yo lo que le digo a la madre, que ahora mismo las emergencias pediátricas están colapsadas. Si su hijo no tiene un síntoma, de qué preocuparse, evite ir a una emergencia. Ahora bien, si usted ve que su hijo tiene una fiebre que no se le quita, mayores de 38 grados Celsius, que si ve que está vomitando, que si ve que está deshidratado, visite a su médico más cercano. O visite la emergencia. No comience a darle esos medicamentos, remedios caseros, o que la vecina le dice. Porque de verdad, en el tiempo, en un niño, atacar la enfermedad es prioridad. Y cuando lo lleva muy tarde, puede lamentar ese hecho, como hemos visto que pasa muy seguidamente. Se ponen a darle té y cosas. Se comienzan a darle que hacía morrote, entre otras cosas. Eso no funciona. Puede ser que funcione, que se iba a sanar, y usted piensa que fue el té que le dio la vecina que le sanó. No. Confía en su médico. Ahora bien, si usted tiene un niño que usted cree que se pueda manejar con unos medicamentos, en farmacia, en su casa, evite ir a su centro. Ahora, si ya ve que es muy concurrido y muy seguido la sintomología que tiene el niño, visite a su centro más cercano. Doctor, llegamos al final de este programa y espero que usted... Ramón, antes de irnos, quiero anunciar dos actividades que vienen la próxima semana. Sí. El martes 14 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Diabetes. Martes 14 de noviembre de la diabetes. Es una enfermedad que cada año va subiendo mucho más, lamentablemente, costosa, y de verdad que... Y no se cura. Y no se cura.